Me llamo Pablo Centeno, soy médico, hace 25 años. Soy jefe de la terapia intensiva del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría, que es un esfuerzo conjunto entre PAMI y el Ministerio de Nación para enfrentar la pandemia. En terapia intensiva vemos los casos graves, obviamente. El 5% de los enfermos evoluciona a formas graves, con necesidad de oxígeno, con necesidad de ayuda o internación. En esta día promedio en terapia intensiva son 14 a 20 días. Y obviamente sí hemos visto muchos casos graves y obviamente también morir a muchas personas, lamentablemente. Soy de las personas que tuvimos dos contagios. El primero fue asintomático, pero dos meses después volví a tener, o en este caso sí tuve síntomas bastante importantes. Uno tiene familia, tiene hijos, quiere vivir y ver lo que puede llegar a pasar da miedo. Lo que sentimos la mayoría de las personas una vez que nos vacunamos fue alegría y alivio. Los riesgos que genera la vacunación son mínimos. Algunas horas de fiebre, dolores musculares, malestar. Y es un costo bajísimo a pagar al lado del riesgo de enfermarse gravemente, morir o quedar durante mucho tiempo con secuelas grandes.